Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a Juntos, pero no revueltos por la mejor página www.venezuela-news.com. El horizonte es diáfano y el día de hoy vamos a darle un aplauso, aunque perdió estrepitosamente. Vamos a darle un aplauso por haberse permitido venir para acá y someterse al escarnio público. A eso que denominan algunos sectores la maquinaria de fango mediática. Tenemos al señor Daniel Ceballos y al señor Michel Caballero el día de hoy. Dale un aplauso, aunque a él yo debería darles esto. Siga participando, siga participando. Te salió en la tapita del refresco. Siga participando. Mira, Daniel Ceballos ha tenido la valentía de venir hasta aquí porque resulta que qué difícil pareciera que, oye, los excandidatos vengan a acompañarnos, a conocer su opinión, qué ha pasado, qué ven esta semana, ya que está concluyendo. Hubo unos encuentros interesantes del fiscal general de la República, Tarek William Satt, con el abogado, el apoderado. No sé si es exactamente el que tiene, ¿cómo es que dices cuando tú vendes un apartamento? El apoderado legal. El apoderado legal. Al que le dieron el poder, pues. Al que le dieron el poder, porque no se sabe cuántas personas tienen el poder sobre el mundo. Pero, dicho por el propio señor Antonio Aro, abogado del mundo. José Vicente Aro. José Vicente, José Antonio. José Antonio Aro. José Antonio Aro. ¿Qué opina usted de esto que está pasando? Usted que está dando la cara, además, aquí el día de hoy, señor Daniel. Salió de la cueva en donde estaba. ¿Qué opina usted? ¿Está chante, siente chantajeado? Mira, primero agradecerle a ustedes dos por la oportunidad, porque este es un espacio que sé que muchos venezolanos ven y que es una ventana para hacer la parresía, que es precisamente el ejercicio más fundamental de la política o de un político, que es decir lo que tiene que decir y ya, decir la verdad. Porque estabas presionado, no salías. No, no, no. ¿Por qué no habías fijado posición? Bueno, no me has invitado antes. Bueno, pero no sé. Yo he estado en mis labores cotidianas de la política de un nuevo partido que es Arepa, que ha nacido en esta elección. Muy orgulloso de haber participado y de haber estado formando parte de un proceso democrático en este país. Muy preocupado, como muchos venezolanos, sobre la posibilidad que se tenía para crear un cambio en Venezuela y que, en mi opinión, se lo robó la polarización política. que es parte del desafío que tenemos todos los venezolanos porque fundamentalmente ha nuevamente dividido a los venezolanos y que ahora también ha arrastrado con esto la confianza de muchos venezolanos en buena parte de las instituciones del Estado. ¿A quién le conviene la polarización según lo que tú estás planteando y estás tratando de eliminar? Bueno, yo creo que la polarización política solo le conviene a los sectores que polarizan. Y en este caso es el mal gobierno y la pésima oposición que durante 25 años... El presidente Nicolás Maduro no quisiera polarizar. Pero lo hacen todos los días, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, precisamente porque se plantea la situación del país como si solo existiesen dos tendencias. Por cierto, una buscando dar ilegitimidad a la otra y viceversa. Si tienes una institución del lado de una, estos aparecen con otra institución. Puede ser del extranjero del otro lado. Y a lo que yo me refiero es que la gente sigue teniendo los mismos problemas. Hoy, un mes después de la elección presidencial, los venezolanos seguimos teniendo los mismos problemas y están fuera de la discusión, fuera de las prioridades. Y yo creo en esto que hoy, ya teniendo una decisión del TCJ, que es lo que institucionalmente da continuidad al gobierno del presidente Maduro, creo que hay que pasar a las acciones. La gente está esperando soluciones. Pero no tan rápido, porque sí, efectivamente, hay que pasar a las soluciones. ¿Quién es el que tiene el partido de soluciones? ¿Hay alguien? Ese señor Claudio Fermín, pero hay un tema. Mira, y falta algo muy importante, falta algo muy importante. Que aquí se necesitan espacios para construir consensos, espacios para escuchar los problemas de la gente, espacios para la construcción de un tejido que ha venido desmoronándose y no está ocurriendo. Y ese es uno de los temas que yo quisiera, desde acá, sé que a ustedes lo ven, lo ven muchas muchas personas, sé que a ustedes lo ven desde el gobierno. Yo creo que no se puede dilatar más el hecho de que tenemos que reunirnos y buscar espacios para que exista una discusión sobre los problemas de la gente. Aquí no se puede seguir procrastinando esto y la gente sigue teniendo problemas económicos. Ahora se agudiza con la incertidumbre, el miedo que se siente después del proceso electoral producto de esta polarización. Pero ahora bien, usted habla de avanzar. Ahora, usted fue al TCJ. El TCJ convocó a Daniel Ceballos, como hizo con el resto de los excandidatos, y Daniel Ceballos fue, pero Edmundo no fue. Ya sé, pero de lo que se desprendió el día jueves de la reunión o de la locución del Ministerio Público es que él sí tenía intenciones de ir, pero no lo dejaron. Sí, pero además hay varias cosas. Primero que él quería ir, de hecho fue la recomendación que le hizo el abogado, pero él no fue. Pero además ha dicho a través de su abogado que él no tiene nada que ver con esa página que sacaron por allí de los supuestos resultados. ¿Qué opina usted de eso? Porque usted sí fue. ¿Qué le recomendaría a Edmundo? Fíjate, fíjate. Él no fue. Esta es la narrativa de la polarización. Esta es la narrativa de la polarización. Pero eso es un hecho. Pero fíjate. ¿Qué le recomendaría a Daniel Ceballos a Edmundo? La nueva oposición. Si Edmundo te está escuchando en este momento, ¿qué le recomendarías tú, toda vez que en esta primera etapa ha dicho, yo no tengo nada que ver con esa página? Mira, yo no soy quien para recomendarle a este señor que tiene edad suficiente para tomar decisiones y para asumirla. Lo que yo sí sé es que esta es la narrativa de la polarización. Esto es parte del conflicto. Este momento del país requiere otra mirada, requiere una apertura a esta estrechez en mente que tenemos, porque pareciera que los enemigos están afuera. No, los enemigos están aquí, en nuestra familia, a nuestro alrededor, a nuestra tribu, a nuestra comunidad. Nosotros somos responsables de darle conducción a este país y hemos postergado por mucho tiempo la posibilidad de construir juntos y hemos venido nosotros mismos colocando estas barreras, estos obstáculos para poder salir adelante. La gente quiere resolver sus problemas económicos, los jubilados y pensionados están esperando una respuesta sobre sus ingresos, los jóvenes quieren saber qué hacer. Pero eso forma parte de ese problema, porque este sector sigue pidiendo sanciones. Claro, pero ese sector que forma parte de la polarización, nuevamente, me voy a adelantar, voy a hacer un comentario que no busca la polarización, sino que busca diagnosticar lo que está pasando. La disección. Nosotros llegamos hasta acá con la oportunidad de que el 28 de julio se diera una elección que impulsara las soluciones para la gente. Por ejemplo, mi planteamiento era que ganara quien ganara, que no perdiera la gente de nuevo. Y yo creo que volvió a perder la gente. Volvimos a perder. Y entonces, ¿cómo salirnos de esa frustración? ¿Cómo despegar un poco de ese pantano en el que nos hemos metido nuevamente, en donde vuelven los temas de las sanciones, vuelve a hablar la OEA, vuelve a hablar no sé quién. Dentro del país hay más presos, o sea, aquí hay más gente presa, aquí hay gente muerta. Y no era que estábamos buscando el 28 hacer un cambio en Venezuela. Pero una cosa eres tú, que de repente pasaste por un montón de elementos en tu vida, en el timeline de tu vida, en donde pasaste por la cárcel, etcétera, etcétera, tomaste algunas lecciones, te sentiste, digamos, abandonado por ese sector político que te dijo ve para la calle, haz guarimba, que es el caso de Leopoldo López, Voluntad Popular, que aprendiste, ¿verdad? Que además, bueno, ese mismo sector es el que luego nuevamente vuelve a imponerse. Porque en el año 2018 pasó lo mismo. Henry Falcón se sintió presionado y dijo que había fraude y que no reconocía a Nicolás Maduro. Y si te vas al timeline de la oposición, nunca reconocen una elección que ganó el chavismo. Nada más la que ellos ganan, que fue en el caso del 2015. Bueno, precisamente hemos seguido en esta dialéctica, ¿verdad? Y en esta narrativa. Y fíjate, se plantean ahora nuevos elementos que hay que asumir y sobre todo la política tiene que verlos y asumirlos. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho cómo las redes sociales, cómo estas nuevas tecnologías centralizadas, que tienen sus algoritmos en estos teléfonos que están con nosotros, que leen todo lo que hacemos, me refiero a que van copiando toda la información que nosotros vamos generando. Todo se vuelve información, todo está aquí. Y cómo estos aparatos están transformando la sociedad, destruyendo la esfera pública, de lo común, de lo de nosotros, cada vez privatizando más, cada vez aislando más a la gente, y en donde la manipulación es mucho más sencilla, los bots, los trolls, las campañas de fake news, como el micro-targeting, y todos estos conceptos que al final son manipular a la gente, ponen en riesgo la democracia. Entonces, yo creo que los desafíos son tremendos. Los desafíos hoy para todos los venezolanos son realmente importantes, pero hay que hacer un diagnóstico, en mi opinión, que tenga que ver con por qué no estamos enfocándonos en los problemas de la gente. Ya aquí hay una decisión del TCJ, ya aquí hay unas posturas claras, claramente definidas. Daniel Ceballos acata esa decisión, reconoce esa decisión. Mira, yo asistí al TCJ, yo como candidato presidencial y como representante de un partido político, llevé allí todo lo que yo pude recopilar de información sobre la elección. Yo creo en las instituciones, creo que los cambios que se tienen que dar se tienen que dar en las instituciones, porque es el tejido social de nuestro país el que estamos tratando de recomponer. Entonces, todo lo que sea paralelismo, todo lo que sea irse de la institución, todo lo que sea esta forma de dualidad, de buscar cómo paralelizar es precisamente una situación que ya vivimos los venezolanos. O sea, ¿tú sí crees que quieren montar un estado paralelo? No, ojo, ya se hizo con Guaidó y fracasó. Ahora, yo creo que lo que está planteado hoy no tiene otra vía sino eso, tiene una altísima posibilidad de fracaso, porque además ya todos los venezolanos hemos vivido esas situaciones tan trágicas. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo para buscar espacios de entendimiento, espacios de entendimiento, espacios en donde podamos sentarnos, escucharnos, ser portavoces de los problemas de la gente y formar parte de los que estamos reconstruyendo al país. ¿Por qué? Porque no hay otra vía, no hay otra vía. Yo en campaña hablé mucho del pacto de la esperanza, porque creo que la esperanza forma parte de lo que los venezolanos necesitamos. Necesitamos esperanza. Nosotros decíamos la esperanza está en la calle. No necesitamos optimismo, que es distinto, porque el optimismo pareciera ser que es esta idea de que el futuro está construido, es inamovible. Entonces, en esa idea de lo optimista, precisamente que conduce buena parte de las ideas políticas de algunos, en esa idea del optimismo, que el futuro es fijo, y entonces allí, por supuesto, no hay forma de que exista lo nuevo, de que surja algún cambio. En cambio, en la esperanza sí, porque la esperanza es esa posibilidad, esa puerta que puede abrirse a pesar de que estamos en una crisis, pero yo sé que allí adelante hay esa oportunidad de lo nuevo, de lo inesperado, de lo que puede sorprender. Y esto es parte de lo que creo que los venezolanos estamos necesitando. Ahora, ¿en qué se diferenció la campaña de Daniel Ceballos con la del sector extremista? ¿Cree usted que este sector extremista engañó a muchísima gente? Como aquella campaña que hizo el sector extremista, que vendió la idea de la última cola, que llegó a la Asamblea Nacional y luego de que llegó a la Asamblea Nacional, aquella imagen que tenemos de Ramayú, bajando el cuadro de Hugo Chávez. Mira, yo creo que esta campaña fue distinta a muchas campañas del pasado, primero por las redes sociales y las nuevas tecnologías que se involucraron. Yo creo que aquí los algoritmos eran los que estaban en campaña y ganó el algoritmo que tenía más fuerza. Y no estoy diciendo que ganó la elección, estoy diciendo que ganó en términos de manipulación. Dios mío, pero esa declaración es altisonante. Te van a acrimillar el ejército de trolls de María Corina. Y creo que la política, ya hoy, luego de que no hay, ya no está en juego ningún espacio de poder en el país en este momento, creo que la política, los partidos, las organizaciones, tienen que repensarse de verdad esta forma de hacer política de redes sociales, esta forma de publicidad política, de bots, porque está en juego la democracia. Y que haya candidatos que sean realmente candidatos, porque el mundo no era candidato, o no parece que era candidato. Pero permíteme, hagamos una encuesta... Eso no se había visto nunca en la historia política de Venezuela. Pero es que no se trata de solo eso, se trata de que las redes sociales no permiten que exista un discurso político, una construcción de una narrativa política. ¿Quién en este país escucha a alguien más de cinco minutos? Es más, los que pagaron publicidad y luego revisaron. ¿Cuántos segundos vieron el video? Los primeros cinco segundos son las vistas. Después la gente pasa el video. No están interesados. Pero al mismo tiempo, esto realmente tiene un impacto terrible sobre la democracia, porque esto atenta contra el libre albedrío de la gente. Entonces, si tú me preguntas a mí hoy, ¿en qué se diferenció la campaña? Bueno, yo creo que todos caímos en la trampa multipolar, como dice un filósofo, Derek McNabb, creo que se llama. La trampa multipolar que precisamente consiste en que en una situación como esta, una campaña, un candidato decide, por ejemplo, usar inteligencia artificial para buscar una ventaja competitiva, ¿verdad? Pero rápidamente los otros candidatos la copian, entonces todo el mundo se mete en inteligencia artificial, dejan de producir cosas nuevas, todo es la copia de la copia, pero ya están metidos ahí. Ya exteriorizaron la creatividad, ya no son creativos, y entonces esto tiene implicaciones muy complejas, sobre todo porque está... Lo hablábamos antes de la entrevista. Pero engañó, pero fue engañosa. Tú me decías, tú me decías, tú me decías de modo burlístico, tú me decías, bueno, pero ¿cuántos votos sacaste? ¡30.000 votos por el pecho! Bueno, yo le dije, bueno, yo soy... Un fracaso fuiste en la política. Yo soy uno de los que formamos parte de la ruina política, pero esa ruina que... Bueno, pero eso es un acto de sinceridad y de verdad te lo voy a reconocer. Eres parte de la ruina política. Fracasó la propuesta de Daniel Ceballos. La propuesta no pudo llegar porque la forma en que se mueve la información hoy es casi imposible que exista una conexión con las personas respecto a la construcción de una propuesta política, que ese es el punto. Entonces, yo sí creo que estamos frente a grandes desafíos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, con esta forma de centralización de nuestros datos, de cómo se roban nuestros datos. Tenemos que... Mi opinión es que tenemos que construir una sociedad que hoy cada vez está más separada en pequeños pedazos y que esto puede significar también una posibilidad de fragmentación de nuestra sociedad al punto de que ponga en riesgo nuestro país. Entonces, yo creo que los problemas de la gente, la confianza en las instituciones, la confianza en el voto... Fíjate, tú también lo hablábamos antes de entrar acá. Vienen en otras elecciones. Ajá, ¿y con qué sistema electoral? Con el mismo. Con el mismo. Pero espérate, ese sistema le acaban de hacer un hackeo. Lo hackearon. O sea, tú dices que el sistema electoral... Entonces, si ese sistema... Que el Consejo Nacional Electoral fue hackeado. Espérate, el sistema más seguro del mundo ya no es el sistema más seguro del mundo. Entonces, yo creo que dentro de esos espacios de discusión que se tienen que dar, tenemos que decidir cuál es el sistema electoral que permita que los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, voten con confianza. O sea, por eso es que nosotros decíamos que María Corina era como una especie de piromaniaca de la democracia, en el sentido de que, o sea, como ella sabía que iba a pasar lo que pasó, que iba a ganar el presidente Nicolás Maduro, y por eso montó un sistema y un supuesto Consejo Nacional Electoral, ella lo dice, con más de un millón de personas, imagínate, un millón de técnicos e informáticos, montamos las actas en 24 horas. ¿Quién le cree eso a María Corina? Y por eso quería erosionar la credibilidad del Consejo Nacional Electoral. Bueno, sea como sea, esta es la situación, esta es la realidad. Hay desconfianza en nuestro sistema electoral y parte de la tarea pendiente es que en estos espacios de acuerdo, de diálogo, de encuentro, que se puedan desarrollar para crear tejido social y confianza, hay que decidir un nuevo sistema electoral. Que en mi opinión no debe ser hacia atrás, no debe ser hacia un sistema manual, pero el sistema electrónico tal cual hoy está planteado en Venezuela, fue hackeado. Y esa es una información oficial. Ahora, hay varios temas y varios retos. Hay un proceso en el cual hay un debate también, por cierto, hablando de los debates y las propuestas, que es que hay actores políticos y partidos políticos que se han resistido a acatar y reconocer la sentencia del TCJ sobre el tema de los resultados. Y hay algunas declaraciones ambiguas, no muy claras, que sí, pero que no, pero como que están ahí en la ambigüedad, que no deja nada claro, como por ejemplo, en el caso que va a pasar con un nuevo tiempo, que va a pasar, por ejemplo, con Manuel Rosales, que fue el gobernador con mayor cantidad de votos en la última elección regional. ¿Qué cree usted que debe pasar con los partidos políticos y los dirigentes políticos que se resistan e insistan en resistirse, acatar el resultado y la decisión que ya ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué dice Daniel Ceballos? En una sociedad que está fragmentada o dividida, polarizada, como la nuestra, es fundamental el trabajo de los partidos políticos. Pero hay una regla. Eso es muy importante. Hay una regla de juego. Y esto es una oportunidad para todos los que hacemos vida en partidos políticos. Y yo agrego, es también importante conectar con nuevas ideas que le acompañan a los ciudadanos en lo que ellos están aspirando como sociedad. Pero no me está respondiendo Daniel Ceballos. Está como Manuel Rosales. Porque él es experto en eludir cualquier tipo de confrontación directa que le permita a él sujetarse al escarnio de la opinión pública. Deben, se le acepta o no se le acepta. De los personajes, de los actores políticos que digan, no, voy al juego, pero no reconozco al árbitro. Y si yo pierdo, me invento una página y digo, no, mira, los resultados son estos. Y yo soy alcalde o soy gobernador. Pero tú tienes que saber que esa es la narrativa de la polarización política y es una idea que está dirigida al fracaso. O sea, no ver lo que le pasa al país y no entender que eso es una política fracasada, es estar cerrado a la verdad y no tener una estrechez absoluta de mente. Pero tú crees que el presidente Nicolás Maduro no quiere estabilidad, no quiere lograr, digamos, que al menos le den un poquito de chance para la maniobra política desde la estabilidad política. Mira, yo tampoco puedo hablar por el presidente Maduro, pero sí puedo decir que el país requiere de que construyamos esos espacios para que eso se pueda discutir. Tiene que ser el mismo Rosales el que se siente por su partido un nuevo tiempo en esos espacios de diálogo. Pero reconocer a las instituciones ser chavistas, por ejemplo. Claro, pero no, pero por supuesto que no. Porque el abogado de El Mundo fue al Ministerio Público y le recomendó a El Mundo, anda y preséntate porque te han citado ya tres veces. Mira, yo te voy a decir algo. Tú acabas de tocar un tema que tiene que ver con la forma radical de ver al país. ¿Sí? Y la forma de cómo la intolerancia en ese radicalismo forma parte de los odios que vemos sobre todo en las redes sociales. Esa es parte de la crisis de la democracia. Eso es parte de la crisis de la ausencia de un discurso político, de una narrativa con la que la gente pueda realmente explicar su presente, dar continuidad de pasado, presente y futuro a las cosas. Esta inmediatez que nos dan las redes sociales que permite que prospere el fake news, que permite que prospere el odio, que permite que, por ejemplo, esta teoría de la conspiración, que todos los días es la que responde a lo que es verdadero o no, se imponga todos los días. Mira, yo te decía lo del apagón. Te lo dije antes de que empezáramos. En el día del apagón había dos teorías conspirativas. La primera era que había un gran apagón porque estaba metiendo preso a medio mundo. Cosa que no era cierta. Y la segunda teoría de la conspiración es la versión oficial de que aquí había un saboteo del sistema eléctrico. Bueno, hay 11 personas. Hay un hacker que reconoció ese ataque. Mira, pero déjame decirte, lo que yo sí sé, lo que yo sí sé es que el sistema eléctrico venezolano sigue siendo parte de los grandes desafíos que tenemos que resolver. Entonces, ¿por qué digo que son las teorías de la conspiración? Porque al día siguiente, un hecho tan trágico para todos los venezolanos, porque todos lo vivimos a su manera, a la manera de cada uno de nosotros, ¿verdad? Al otro día ya no era noticia. Ya hoy no es noticia que hubo un apagón, que nos pasamos no sé cuántas horas sin electricidad, que eso tuvo consecuencias económicas. O sea, imagínate una cosa como esta, hace 20 años, estuviésemos todavía discutiendo a profundidad en detalle qué pasó. Pero como esto es tan rápido, el tema de la información, eso lo cubrió otra noticia, otra teoría de la conspiración, el avión que no sé qué le quitaron a Maduro no sé dónde. Hay 11 detenidos por eso y bueno, y se está mostrando. Le pregunté a la inteligencia artificial qué mejoraría de Daniel Ceballos. Ajá. Daniel Ceballos ha sido una figura importante en la política venezolana. No creo, no mentira, sí, bueno, haces parte del escenario político, especialmente en la oposición. Aquí hay algunas de las áreas en las que podría enfocarse para mejorar su impacto y efectividad. Comunicación y transparencia. Mejorar la comunicación con sus seguidores y el público en general. ¿Y haré para editar? ¿Qué pasó? Estás ahí teniendo, asegurando que sus mensajes sean claros y transparentes. Te digo la inteligencia artificial que no eres transparente. Mira, viste, esto podría incluir el uso de redes sociales para interactuar más directamente con la ciudadanía. Unidad en la oposición. Te dice que tú aportas a la desunión. Trabajar en la unificación de las diversas facciones de la oposición. Es que es difícil. Yo tampoco me metería eso. Propuestas concretas, no presentas nada concreto. Bueno, te fuiste por la tangente. Arepa digital. Mira, ¿cómo se llama esa inteligencia artificial? Enfoque en derechos humanos. Continuar su defensa de los derechos humanos y colaboración internacional. Esa es Pedro Carvajalino PT. Mira, mira, pero aquí está, hermano. Muestro, muestro. Aquí está. Mira, 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 no nos muestres tu... Mira. ¿Cómo se llama? Tú vas bajo la manga. Mira, mira, pero sí te puedo decir, sí te puedo decir que precisamente eso es parte de una política artificial. Y el problema de la política es que todos nos compramos que la vía es... La inteligencia artificial. Mejórame el discurso aquí. Entonces tal, y dejamos hacer la política artesanal, la política de verdad, la política... Eso fue una buena respuesta. No, pero es que eso es parte de lo que... De la política artificial a la política artesanal. Hecha con las manos, labrada. Hecha con la gente, sobre las necesidades de la gente y que puede tener tecnología, que puede usar lo que está... O sea, pero tú crees que el algoritmo te bloqueó, te baneó. Yo creo que el algoritmo... La teoría de la confinación. No, yo creo que los algoritmos son precisamente no controlados por nosotros. No, claro. Entonces es ahí donde está el problema. Que Maduro, María Corina, Daniel, llámese como se llame, caemos en la trampa de pensar que por ahí es la vía y nos están manipulando desde otro lado. Déjeme decirle al presidente de la República, con mucho respeto, que también cayó en la trampa multipolar del TikTok y el bailecito. Y también eso forma parte de que tengamos todos esta ruina política en Venezuela. Ahora, fíjate algo, Daniel, la siguiente pregunta. Tú has sido muy crítico con el señor Leopoldo López. Mira, pero no lo podías dejar por fuera. No, no lo podías dejar por fuera. Entonces Leopoldo aparece nuevamente en España pidiendo más sanciones. No, y peligroso lo de la denuncia que hace el diputado Diosdado Cabello de que están tratando de reeditar la operación Gedeón para el mes de diciembre. Pero te pregunto algo. En ese contexto, Leopoldo, además tú habías dicho aquí antes en el pasado que te llegaste a reunir en alguna oportunidad con María Corina. ¿Tú crees que María Corina le hace daño al sector de la oposición? Y digo sector, no sectorizándolo entre varias oposiciones. María Corina le hace daño a la oposición venezolana, a la democracia venezolana. Mira, vuelves a meterme en el discurso de la polarización. Pero la gente necesita escuchar. ¿Qué piensa la oposición? La gente hoy está todavía en la conmoción. O sea, la gente está en el terror de lo que pasó, en la conmoción, en la incertidumbre. La gente espera otra oposición. El que nazca otra oposición. Bueno, pero eso, mira, si tú quieres que las cosas cambien, si tú no quieres que las cosas cambien, deja que las cosas cambien. Porque esto es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que en el tiempo las personas van a tener mayores elementos en la medida en que transcurra el tiempo para tomar una mejor parte sobre lo que ha pasado. Pero yo no puedo desde aquí hoy, tratando de buscar espacios para el diálogo, arremeter contra uno de los sectores. No todo lo contrario. Pero su participación ha sido positiva. Mira, yo creo... Eso ha arrojado elementos de debate. Le está huyendo al algoritmo de María Corina. Mira, yo creo... ¿Tú le tienes miedo a los bots? No le tengo miedo ni a esos algoritmos, ni a los de ustedes, ni a ninguno. Nosotros no tenemos. Lo que yo sí quiero decirle... Yo manejo una cuenta en X y una cuenta en Instagram. No tengo más cuentas. ¿Cuántos bots manejas tú? 10 mil. No, mentira. Ojalá. Ojalá. Pero le he hecho daño. María Corina le hizo daño a la oposición. Yo lo que quiero decirte es que... La salida. La salida fue un error. Mira, el país entero, el país, su gente y sus necesidades no resueltas durante 25 años por este mal gobierno y esta mala oposición, esta pésima oposición, son responsables de esto. ¿Vale la pena intentar algo nuevo? Vale la pena que tengamos nuevas formas de abordar las diferencias que tenemos en función de la gente. Y que debe ser la oposición. Que debe ser la oposición para realmente ofrecer... Lo decía, por cierto, Bellutini. Mira, yo creo que tenemos que construir... La obra se valore. Creo que tenemos que construir un país que ya no se puede dejar de lado más. O sea, ya no se puede procrastinar esto que se llama soluciones para la gente, soluciones para los problemas. Le estás robando el eslogan a Fermín. Mira, no, bueno... Soluciones para la gente. Ojalá que podamos tener alianzas para construir partidos políticos, para construir soluciones, proyectos que puedan dar espacio para que esto cambie. Porque lo que sí puedo decir hoy es que fuimos a la elección y esa elección no trajo el cambio que la gente aspira. Y eso no depende de quién gobierna el país. Por los francotiradores de la democracia, los mismos de siempre, los que cantan fraude, los que dicen siempre que supuestamente el gobierno es ilegítimo. Siempre lo dijeron con el presidente Chávez, le dijeron dictador toda la vida, al presidente Nicolás Maduro no le han dado espacio. Le colocaron el precio en su cabeza, más de 10 millones. Bueno, está una persona, Eric Prince, amigo de Leopoldo López, pidiendo 100 millones para que el caos o que alguien va a venir a hacer la tarea por ellos para supuestamente sacar al presidente Nicolás Maduro. Mira, eso les beneficia al gobierno. Ahí, esas acciones de Leopoldo, eso beneficia al gobierno. ¿Por qué? Porque esa es la construcción maravillosa de un enemigo externo. ¿Verdad? Imagínate, es un mercenario, ¿no? Un mercenario. Imagínate, un mercenario. Que participó en Ruanda. O el tema de Gedeón. Todo esto forma parte de la crisis de la política y en donde los problemas de la gente siguen siendo despachados para comprar estas teorías, para seguir en un fango de la política, en unas ruinas de la política que nos permite que nosotros nos enfoquemos en lo que debe ser lo más importante que es la gente. Te decía, vamos a una nueva elección. ¿Cuál va a ser el sistema electoral que permitirá que los venezolanos participen protagónicamente? Nosotros en Arepa Digital queremos hacer propuestas. Nosotros creemos que la transparencia, ya que hablaste de eso, que la transparencia, que el protagonismo de los venezolanos, que los gobiernos abiertos, que la descentralización, son las tareas pendientes y es momento de que nos pongamos en marcha hacia esa dirección. Y que dejemos de lado todo el conflicto que no resolvió el problema. No lo resolvió. Así mismo. Y sigue empeorándolo. Si tú me preguntas a mí, ¿estamos mejor o peor después del 28? Estamos peor. Estamos peor después del 28. Por los mismos francotiradores de la paz. Cuando todos aspirábamos a tener una mejor opción. Pero compraron toda la tesis. La compraron completa. Pero es que la conspiración siguió y ahí sí no estoy haciendo conspiranoico. Yo te pregunto, ¿tener todo ese poco de gente presa ayuda o perjudica al gobierno? Pero ¿cómo haces, hermano? Yo pregunto. Pero ven acá, bien interesante. O sea, ¿cómo hacen? ¿Ayuda o perjudica al gobierno? Dejen que quemen hospitales, dejen que quemen colegios, dejen que tú en la estatua. Y el problema, fundamentalmente, es que sea María Corina Machado la que usa a los niños para la guerra o a los jóvenes. O a los jóvenes o a los adolescentes para la guerra. Eso que dice Pedro es interesante porque se reeditó nuevamente o se intentó reeditar el tema de la guarimba. En solo 48 horas todo lo que pasó. Y se utilizaron niños para... Niños. Y el tema de los niños que se están utilizando y jóvenes. Tú, bueno, formaste parte. Tú en algún momento tuviste, tú lo has confesado, te equivocaste de aquel pasado de la guarimba. O donde también utilizaron a jóvenes. Neomar, por ejemplo, si lo recordamos. Y a otros chamos jóvenes lo utilizó la oposición. En la generación de violencia. De eso poco se habla. Y de eso poco se reconoce. Porque de eso no lo habla Leopoldo. Leopoldo López no habla nada de eso. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, yo lo que creo es que todos esos jóvenes que perdieron la vida. Las personas que están presas. Todas estas... Todos estos traumas. Todo este caos. Toda esta violencia que ocurre dentro de nuestro país. Que ocurre entre nosotros. Es parte de lo que debemos superar. Y esto no es sencillo. O sea... ¿Y qué pasa con la justicia? Permíteme. Permíteme. Pero fíjate. ¿Hasta dónde vamos a buscar justicia? Daniel Ceballos estuvo preso. Estuvo pagó en un momento. Leopoldo López está en España. Pero ¿hasta dónde es la justicia la solución? ¿Hasta dónde? ¿No? Porque si alguien en este país estuviese hoy realmente interesado en los venezolanos, en la gente, estaríamos hablando de reconciliarnos, de amor. Estaríamos proponiendo a los venezolanos espacios para que discutamos nuestras diferencias, para que entendamos que somos los que estamos acá, los únicos con los que podemos contar para reconstruir este país. Entonces, ¿por qué no avanzar hacia allá? ¿Por qué insistir en la otra dirección? Yo entiendo que no se pudo escapar de la polarización y esto llevó, una cosa llevó a la otra y aquí estamos hoy tratando de ver cómo se recompone un poco esto, ¿verdad? Esa es la verdad. Estamos jugando con la crisis. Bueno, es momento de que recapacitemos sobre lo que estamos haciendo y que busquemos mecanismos para dejar de lado ese discurso de polarización, dejar de lado esos elementos que siguen profundizando la crisis. Y te voy a decir, yo estuve preso y yo también estuve allá. Mira lo que ha costado en lo personal, en lo familiar, en el entorno. Pero aquí estamos sentados. Quizás pensamos distinto, pero estamos aquí. Mira, nadie habla de esto, pero después que te metes en un problema judicial, qué difícil es salir de ahí. Claro. Qué difícil, qué complicado. O sea, incluso te liberan, pero terminas presentándote cinco, seis años. ¿Tú crees que María Corina utilizó a gente, inclusive a jóvenes y chamos, para meterlo en esto y después los ha dejado solos? Mira, yo creo que hay... Porque María Corina yo no la he visto en ninguna central de la policía intercediendo en nada. Y nos critica a Estados Unidos, que es el país que tiene más niños presos. Yo quisiera que nadie estuviese preso y que nadie estuviese en la situación como familia de aquellos que perdieron la vida en estos hechos y en los anteriores y en cada crisis. Eso es lo que yo quisiera. Y que no se repitiera en el futuro y que pudiésemos lograr liberar a toda esa gente. Eso es un objetivo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo resolvemos eso? Pero también, ¿cómo resolvemos los demás problemas que siguen vivos? Pero una persona que mata a otra se puede calificar como perseguido político. Por ejemplo, lo que pasó con la señora en el estado de Bolívar o con la otra dirigente en el estado de Aragua. Esos son perseguidos políticos del gobierno. Mira, yo no puedo asumir que eso sea un acto que debe quedar impune. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo es, veamos las consecuencias de ese discurso de polarización. Las consecuencias de la guerra. Veamos las consecuencias. A eso le echaron gasolina. Claro, pero el punto es que esa gente que está allí presa generalmente es víctima de precisamente esta situación que se generó en el discurso político. Se dejaron llevar por el odio. Entonces, y yo agrego, hoy las redes sociales son instrumentos de la manipulación. Son instrumentos en donde los bots, los fake news, la manipulación de la big data, el algoritmo está detrás haciendo estragos con nosotros. Y creemos que nosotros estamos controlándolo porque pagamos una publicidad a unos ADS. Claro que no. Somos parte del rebaño que esta cosa controla. Entonces, ¿qué quiero decir? Es decir, el desafío como país está en encontrar esos lugares comunes para poder hablar estas cosas y para poder dejar eso en el pasado. No lo pudimos hacer el 28. No se logró un acuerdo antes del 28. Bueno, no pasa nada. Tú firmaste el acuerdo. Tenemos que empezar. El único que no ha firmado el acuerdo, bueno, ya sabemos quién es y en qué pantano jurídico se encuentra ahorita. Inclusive le dijo al señor fiscal, no, sí, nosotros sí lo reconocemos. Solo que factores externos no me permitieron ir al tribunal. O sea, si a ti te dice Leopoldo López nuevamente, mira, no vayas al tribunal o no vayas a tal cosa. O no, no firmes el acuerdo. Leopoldo te manipuló. Pero bueno, otra vez. Bueno, pero es que ustedes eran, en esa época, ustedes eran el Batman y Robin de la política, hermano. No, no. El yin y el yaco. Leopoldo te manipuló. ¿Cómo te saco yo de ese pasado? ¿Cómo en esta maquinaria de fango te sacamos de ese pasado en donde había unas aguas lúduras por las cuales tú transitabas, hermano? Uno pudiera pensar que hay una analogía entre lo que le ocurrió al señor Edmundo con lo que te ocurrió a ti en el pasado. O sea, Leopoldo intercedía. Yo no puedo opinar sobre esa política porque no formó parte de esa política. Claro, y porque tú firmaste el acuerdo. Porque yo no tengo ningún jefe político dando órdenes sobre hacia dónde te voy a dirigirme. Pero Leopoldo sí fue jefe tuyo. Yo hoy respondo a lo que creo es lo más importante, que es la gente. Y me comprometo con la reconciliación, me comprometo con la libertad. Yo me comprometo con un país que no tenga miedo. ¿Sabes qué? Evita la libertad. El miedo. Nadie que tenga miedo puede ser libre. Y yo lo que veo de la política venezolana hoy, con todo esto que le ocurre, es que la gente vive en el miedo, en la sosora, en la incertidumbre, y que también esta campaña que desata odios, esta situación de venezolanos que están fuera del país, viviendo otras realidades, y que desde allá generan una campaña también de odio hacia los venezolanos. Lo de Oscar de León es horrible, hermano. ¿Cómo se van a meter con Oscar de León si Oscar de León es un baluarte de la música, del folclor venezolano, de la música salsa? ¿Cómo le permiten o se permiten tratar de boicotear un concierto de Oscar de León, hermano, en Miami? Porque supuestamente no representa o no dice lo mismo que Marco Música, o que todos estos carajitos, el de Escuela de Nada, todos estos chamos que los meten a la política, ¿para qué? Para que reciban coñazo y después, por ejemplo, en el caso mío, uno entonces los critica, entonces te escriben desde Miami, que por favor, quita el video que hablaste sobre mí, ¿por qué tengo que quitar el video? Yo te estoy haciendo una crítica y tú haces parte de la esfera de la opinión pública. Mira, cuando el objetivo de los que crean contenido, y de los que opinan, y de los que hacen política, etc., porque hoy todo el mundo se mete en todo, cuando el objetivo sea no dividir, no crear un espacio más, un pedazo más, un interés más, creo que aquí vamos a ganar todo. Esa es una tarea con la que hay que comprometernos. Ahí está el caso de la hipocresía de uno de los chamos estos de Escuela de Nada, Leo Rojas, que decían que, bueno, primero que dicen que hay que sacar a Maduro como por todos lados, hicieron un live, y son de los que dicen que aquí en Venezuela se muere de hambre la gente. Tenía un restaurante aquí, yo no sabía ni siquiera que tenía un restaurante aquí. Entonces, como tú dices que ahí la gente se está muriendo de hambre, y después sales en las redes sociales diciendo, ¡Uy, qué bueno! El restaurante Chot, 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 creo que tiene uno ahí en el Zambil, y creo que pasó algo con ese restaurante, pero bueno, son cosas que pasan. Para, fíjate algo. Carvajalino, mira. Por eso me odian, ¿verdad? ¿De qué era el restaurante? ¿Comida rápida? Mira. Comida japonesa. Ah, era comida. Pero yo no tengo la culpa, hermano. Mira, lo que yo creo de todo esto, no importa realmente, porque al final lo que nosotros creamos, o lo que crea cada quien, es responsable, el punto es lo que es. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Pero, ajá. En lo que no pasa por lo que tú crees, o lo que yo creo de tu tendencia, mi tendencia, sino lo que está frente a nosotros, y que nos necesita a ambos. Mira, Daniel, escúchame. Mira, hermano, no me has dejado ni preguntar, hermano. Ya va, esto es importante. ¿Qué opinas tú del tema de la red social X? Eso, para allá iba, viste, hermano. Sacarla, sacarla. Tenemos el Wi-Fi de las ideas activos, el Bluetooth de las ideas activos. La decisión del gobierno de cerrar la operación de la red social aquí en Venezuela, eso viola la libertad de expresión. Qué curioso, porque también Brasil decidió sobre esa materia. Entonces, Venezuela viola la libertad de expresión. Eso sí es un peligro para la democracia. Porque una empresa no tenga representantes aquí, como también se lo exigió Brasil, por ejemplo. Como se lo ha exigido, por ejemplo, a otros países, como Alemania. Bueno, yo creo que las redes sociales centralizadas, como X, como Facebook, etcétera, como TikTok, que el problema está en lo que no vemos. Aquí todos tenemos entretenimiento, nos sentimos libres, creamos contenido, interactuamos, etcétera. Es una gran cárcel. Pero esto está por detrás, sin que nos demos cuenta, controlando todo lo que hacemos. Y nos utiliza, se roba nuestra data, y luego esa data la procesa con todos nuestros intereses, gustos y todo lo que ni siquiera percibimos, lo que está en nuestro inconsciente, y luego nos vuelve en publicidad, en campañas políticas, en micro-targeting, en Facebook, en fake news, etcétera. Entonces, esto nos está manipulando. Pero tú crees que el homo es un peligro para la democracia. Mira, yo lo que creo es que el error está en que tú quites una red y no haya una alternativa para la gente, porque esto es una vanguardia, es una realidad. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que trabajar arduamente para que se creen redes sociales descentralizadas, en donde se respeten los datos de la gente, en donde cada persona conserve la información. Pero no ha respondido la pregunta. Bueno, pero es que esa es la respuesta correcta, hermano. Pero te parece que eso va en la línea correcta. Mira, yo creo que ningún, yo creo que eso lo resuelve un BPN, hermano. Al final, fíjate, el Estado es, el Estado viene... Pero ni tan BPN, porque el homo anda muy arrecho y muy molesto con Lula, porque le cerraron. Claro, pero lo que quiero decir es que esas controversias... Eso viola la libertad de expresión, por ejemplo. Esas controversias, en mi opinión, mi opinión, vuelvo, son precisamente fútiles. Pero ¿te parece que es un peligro para la democracia? Son un peligro para la democracia las redes sociales centralizadas, porque manipulan esos algoritmos a la gente. Pero ¿cuál es la respuesta del Estado? Cerrar una red social cuando está... No, la cerraron. Bueno, pero las prohíbe. Está en las BPN. Claro, entonces ¿qué sucede? Bueno, yo lo que... Lo que sí es que no puede estar por encima del Estado, porque te diste cuenta que Elon Musk, inclusive tiene una campaña en contra de un juez, porque si tú, por ejemplo, Twitter tenía... Tiene, no es que tenía, tiene que tener una agencia de representación jurídica en cada uno de los países. ¿Alguien que responda? ¿Alguien que responda? Por los actos de esa empresa. Claro. Estoy de acuerdo. Pero fíjate, el punto es... ¿Estás de acuerdo entonces con Nicolás Maduro? El punto es que nosotros tenemos que tener una alternativa de redes sociales descentralizadas, que no se roben tus datos, que no hay un algoritmo detrás manipulándote, que no sepa cuándo roncaste, a qué hora te... cuánto caminaste, cuánto dormiste, porque ese no es problema de la red social. Entonces, nosotros tenemos que impulsar que nuestros desarrolladores, que los que están creando, ¿verdad?, para nuevas redes, piensen en redes sociales descentralizadas. Nosotros tenemos el primer partido político, creo que de Venezuela, no sé si del mundo, que usa tecnología Web3, y de allí la gente conserva sus datos, interactúa por medio de la cadena de bloques, y esto permite que las operaciones se registren de manera transparente, pero la gente puede conservar sus datos. Entonces, existen redes sociales en el mundo y así, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que las personas tienen hoy su, digamos, su preferencia en las redes sociales de las que estamos hablando. Pero eso no quiere decir que no podamos construir alternativas y que mucha más gente tenga conciencia sobre la privacidad de sus datos, que no jueguen los algoritmos con su opamina, que tantas cosas que se deben mejorar sobre las redes sociales. Y esto impacta directamente a los estados y a los gobiernos. Por ejemplo, la identidad digital, el voto digital, los gobiernos transparentes, la toma de decisiones colectivas haciendo uso de las tecnologías. Lo que hablábamos del sistema electoral venezolano, por ejemplo, todo esto nosotros debemos tomarlo muy en serio cuando precisamente estamos ya sintiendo los impactos de las redes sociales centralizadas que están manejadas desde unos servidores que controlan señores X y Y. Y lo peligroso que sea un loco como el osmoso. Y cómo se puede manipular una situación. La verdad es que los políticos de aquí, de ambos lados, se metieron ahí pensando que esa herramienta era de ellos y que podían manipular a la gente. No es verdad, terminaron metidos en la trampa multipolar en donde precisamente todo esto está empantanado adicionalmente por las redes sociales. A propósito de multipolaridad, en estos días había una persona, un periodista argentino diciendo que no le habíamos prestado, digamos, atención al tema multipolar. Y es que son más de 50 países, 54 países que hasta ahora han reconocido al presidente Nicolás Maduro y eso habla de más de 4 mil millones de habitantes reflejados por cada presidente de cada país. Y que es el mundo multipolar estar reconociendo a Nicolás Maduro, pero como hay una pugna entre lo multipolar y occidente, ¿verdad? Occidente con sus conflictos, Ucrania, Israel, etcétera, etcétera, que son los que no quieren reconocer al presidente Nicolás Maduro. Tanto así que le robaron un avión en estos días. ¿Qué opinión tiene el respecto del avión o te me vas a ir a salir por la tangente? No, yo creo... Me vas a salir por la tangente con una respuesta políticamente correcta. Bueno, precisamente parte de nuestro conflicto de polarización política está que si bien aquí hay un TCJ, allá afuera hay una OEA. Entonces aquí hay una sentencia y allá hay otra. Y allá hay otro Tribunal Supremo de Justicia paralelo. Pero ¿estás de acuerdo con que roban un avión del gobierno venezolano? Yo estoy absolutamente en desacuerdo con ese tipo de medidas. Estoy en desacuerdo con que le coloquen precio a la cabeza de alguien desde allá. Estoy en desacuerdo con las sanciones, pero eso no me hace... Fíjense. Pero eso no me hace estar del lado del gobierno de Maduro. Pero esa necesaria crítica que hay que hacer a lo que atenta realmente contra la posibilidad de que construyamos algo nuevo, hay que hacerlo, hay que decirlo. Y no hay que tener miedo de decirlo. ¿Cuántas oposiciones hay después del 28 de julio? Bueno, yo creo que... Según el blockchain... Yo creo que está... ¿Cuántas oposiciones hay, hermano? La política está en crisis. Y también la democracia, y también nuestras instituciones. Y hay que hacer un gran esfuerzo de una política menos artificial, más artesanal, con la gente, resolviendo los problemas de la gente. Y que los partidos políticos sean parte de esa necesaria... De ese pegamento que se necesita en nuestra sociedad para dar fortaleza a nuestras instituciones, para fortalecer la democracia. Y yo sí creo que vale la pena lo nuevo, intentar lo nuevo, salirse de este discurso sumacero. Pero ahí parece tres bloques. Está el extremista de María Corina Machado y Edmundo González, que es víctima de un aparente secuestro político. Está el otro, que es el de que apoyó, digamos, más moderado, que apoyó a María Corina, que es un Manuel Rosales, que es un Omar Barbosa. Y está el otro sector que está representado por Daniel Ceballos, Luis Eduardo Martínez, Claudio Fermín. Todos desaparecidos. ¿Lo ves así? Todos desaparecidos. El único valiente... ¡Valiente! 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 Pero parecieran tres. Mira, por eso es que van a decir que yo ando ya con el gobierno, porque ya Carmarino me anda apoyando. Hermano, hermano, nosotros... Yo no te apoyo. Permíteme disentir de ti. Pero como decía Voltaire, ¿verdad? Yo haré todo lo que esté a mi alcance para que tú puedas expresar tu idea, el arte de la tolerancia. Son tres bloques. Muchas gracias. Tres bloques y pensando en la elección. Yo me imagino... Mira, quiero pensar que Rosales va a asumir la... Y va a catar la sentencia del TCJ, porque uno no puede andar ahí como ambiguo. Sí, pero no, pero ya va. Mira, yo te pregunto. Primera cosa que quiero preguntarte. Nosotros tenemos una constitución, ¿verdad? Y plantea un sistema representativo en donde la gente vota por representantes que se convierten en alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, presidentes... Diputados, sí. Entonces, yo pregunto, ¿en qué momento se suspendió el Estado de Derecho, la Constitución y los procesos que tienen continuidad y vigencia dentro del Estado venezolano? En ningún momento, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos una crisis? Sí, porque hay una crisis de confianza. Y que esa crisis de confianza se generó el 28, cuando en el discurso de la polarización, nuevamente, el choque de trenes dejó por fuera a la gente. ¿Dejó por fuera a la gente por qué? Bueno, sencillamente porque aquí hubo un ataque cibernético que atentó contra el sistema electoral, por un lado. Por otro lado, una tendencia se declaró ganadora teniendo las actas. Terminamos en el Tribunal Supremo de Justicia. Unos asistieron, otros no asistieron. Se viene de la comunidad internacional y se vuelve a tener una especie de secuela de Guaidó. Hay una reedición de eso. Entonces, todo esto está ocurriendo, pero esto no significa que se paró un proceso que va a continuar y que viene en unas elecciones. Yo llamaría a todo el liderazgo político municipal, regional, nacional, local, todo el mundo a concentrarse en la gente, en restituir con un discurso, con la política artesanal, la confianza en participar, en progresivamente acercarnos a los problemas de los venezolanos con respuesta, en buscar espacios en donde podamos encontrarnos todos los que hacemos bien en el país y que estamos preocupados por Venezuela. ¿Tú te sentarías con María Corina para una alianza, una plataforma? Mira, yo estaría dispuesto a conversar con todos los actores políticos del país. ¿Tienes punto de encuentro? En función de los venezolanos y que estemos todos en sintonía de resolver los problemas de la gente. Ahora, yo en lo que no estoy de acuerdo es en el sistema de paralelizar el Estado venezolano. No estoy de acuerdo con que abandonemos el voto como institución. Creo importante que no dejemos de lado a los partidos políticos, que busquemos mecanismos para entendernos con el Estado, el gobierno, sus instituciones. Y esto en función de la gente. Porque vuelvo, en esta discusión, en esta narrativa, está ausente la gente. ¿Cuántas preguntas me has hecho sobre los problemas de la gente? Me has hecho preguntas sobre Leopoldo, sobre María Corina, sobre... Pero que lo político también resuelve los problemas de la gente. Claro, pero los problemas de la gente, hoy, los que están aspirando el cambio, no lo están... Yo creo que María Corina, fíjate, es circunstancialmente el liderazgo de turno. Ella va a correr la misma azota que Guaidó. ¿A ella le va a pasar como Guaidó? ¿Tú crees que a María Corina le va a pasar como Guaidó? Bueno, yo no sé si le vaya a pasar como Guaidó o no, porque no sé qué va a pasar en el futuro. Pero ¿cómo lo ves? ¿De acuerdo a los acontecimientos? Pero yo lo que sí creo es que ese procedimiento que usó Guaidó no debe ser un procedimiento que la lleve a otra cosa que al fracaso. Es decir, está destinado al fracaso. Porque eso ya está probado. Eso es método científico. Tú experimentas, obtienes resultados, y según esos resultados, corriges y vuelves a experimentar, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo de esa oposición, de la que estoy separado en esos planteamientos, es que pareciera que no hay... Espíritu de enmienda. No hay enmienda. Entonces, vuelve otra vez al ciclo. Entonces, lo que nosotros debemos hacer no es ser una tercera oposición, por ser oposición, es plantear realmente vías con amplitud de mente, dejando de lado esos dogmas, esa estrechez, esos procederes que ya han resultado en fracaso, y concentrarnos en la gente. Y, por supuesto, advertir de los problemas que tenemos hoy con las redes sociales, con los algoritmos, con la big data, con los fake news, con la verdad. Porque estamos en una crisis de la verdad. Yo, de verdad, me gustaría que... ¿De la verdad o de la posverdad? Bueno, yo creo que estamos... Los venezolanos hoy vivimos en la crisis de la verdad. ¿Qué es verdad? ¿Qué pasó el 28? Vamos a salir a encuestar a los venezolanos sobre lo que pasó el 28, a ver cuántas opiniones hay. Ya te voy a decir qué pasó el 28. Bueno, tenemos una respuesta institucional. Lo que dijo el TCJ es lo que institucionalmente ocurrió. Pero los venezolanos, en esta situación tan compleja de la información que va a la velocidad de la luz, frente a la verdad, que necesita un proceso de tiempo para corroborarse, etc. El periodismo y la ciencia, etc. Eso no está ocurriendo. Entonces, la gente tiene miles de versiones de lo que pasó el 28. Me das tiempo justamente para la siguiente pregunta. Y la última, porque... Y la última por ahora. 57 minutos por ahora, sí. Hace unos días yo entrevisté a Carlos Prósperi, ¿no? Que se ha declarado como independiente. Y él me decía, mira, Michelle, ya pasó la elección presidencial. Aquí hay que pasar la página. Y, bueno, los que no estén de acuerdo con ese resultado, tienen que esperar tres años y activar los mecanismos para un referéndum revocatorio. O, en su defecto, esperar los seis años y presentar las propuestas, una campaña y otra elección presidencial, pero dentro de seis años o dentro de tres que establece la Constitución para un referéndum revocatorio. Le pregunto a Daniel Ceballos, ¿hay que ya pasar la página de este tema de la elección presidencial, que ya pasó y ya el TCJ decidió, o hay que seguir con este tema todavía que te tratan de imponer a través de las redes sociales? Yo creo que hay que concentrarse en lo que cada venezolano tiene que hacer y hacer lo que le corresponde. Porque esta es una familia, este país que nos encierra a todos acá en este territorio, en donde cada uno de nosotros tiene un rol, tiene que hacer su rol. Yo no voy a posponer mi vida ni la tarea política, ni la tarea de la agricultura que hago, ni el partido político. Tres años o seis años para ver... Pero hay que esperar tres años. Mira, mira. O hay que seguir insistiendo en este tema. Mira, el país necesita que tú, que tú, Carvajalino, que usted, señor Caballero, se dediquen a hacer bien lo que hacen. Yo a hacer bien lo que hago para que el país, para que cada uno haga una contribución al país y tener unas realidades. Si ya tenemos una decisión del TCJ y hay gente que no esté de acuerdo, pero no puede apelar... Por ejemplo, yo me fui cuatro años, seis meses preso. El TCJ me mandó a la cárcel, me inhabilitó, y me destituyó como alcalde. No pude hacer un proceso de apelación porque era la instancia mayor. ¿Verdad? Ok. ¿Qué hice? Bueno, aquí estoy. Han pasado diez años y estoy aquí listo para seguir aportando a Venezuela. porque precisamente parte de la mentira es que Venezuela no tiene futuro. Que era hasta el final. Eso es mentira. Venezuela nace con cada amanecer, con cada sol que se levanta. Que se cansa, pierde. Esa es una realidad. Y lo otro que puedo decir... La última cola. Algo que te puedo decir es que esto que está aquí no es la realidad. La realidad. Entonces, en conclusión, coincides con Carlos Própez. El que no esté de acuerdo, tres años. No, yo no coincido con posponer la vida, no, ni la política. No, no, no. Yo estoy diciendo que... Estoy hablando de que la próxima elección, en todo caso, si quieren a un referéndum, son tres años. Son tres años. O en seis. Claro, pero fíjate, entonces ahí es donde viene la tarea. Por eso hablaba primero de la tarea de cada uno. No depende de quién gobierne Miraflores. Ese es el punto. Que ahí está hoy Nicolás Maduro como presidente de la República. Por los próximos seis años. Pero es mentira que mientras esté Maduro no se puede hacer nada en Venezuela. No se puede invertir, no se puede trabajar, no se puede estudiar. El país sigue avanzando. Eso es mentira. Lo que tenemos que es concentrarnos, ¿verdad? En poder nosotros, los políticos, en mi caso particular, en mi opinión, es romper con esa política que tiene 25 años de un mal gobierno y una pésima oposición que no resolvieron los problemas de la gente. Y crear espacios de encuentro. Porque los espacios de encuentro, el diálogo, la discusión de los problemas, buscar soluciones para que podamos... Soluciones para la gente. Para Venezuela. Para que todos podamos tener una mejor vida, una mejor calidad de vida, ¿verdad? Es la tarea que yo creo debemos tercamente hacer. Bueno, muchísimas gracias, señores y señoras. Esto fue un programa de altura, de altura política, de tolerancia, de tratar de buscar, digamos, los elementos, no tanto los elementos que nos dividen, sino los elementos que nos acercan. De no miedo al chantaje. ¿Verdad? Nosotros nos quedamos aquí en Venezuela, nuestros hijos viven acá, nosotros hacemos trabajo cotidiano acá en Venezuela, decidimos apostarle a Venezuela, quedarnos en Venezuela. Y contradictores políticos como Ceballos y Carvajalinos se sientan en una mesa a discutir, y el señor Caballero, que tiene ideas totalmente o diametralmente opuestas con el señor Ceballos, y se construye un país a través del diálogo. Allá, aquellos que son los francotiradores de la paz y que viven del conflicto. ¿Te da miedo coincidir con el chavismo en algunos temas? No, 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 no. Porque la etiqueta es la que está sobrando. Somos seres humanos, coincidimos en muchas cosas. Chavistas, adecos, anti-adecos y anti-chavistas, etc. El punto es que nos hemos olvidado de la fraternidad, ¿no? Entonces, digamos que la izquierda defiende la igualdad y la derecha la libertad. Bueno, pero hay una tercera consigna de esa idea francesa. La de Tony Blair, la tercera vía. La fraternidad, hermano. Yo creo que el país requiere de que nosotros pensemos más empáticamente. A propósito, la izquierda ganó con el Frente Popular y le tocaba colocar el primer ministro y el señor Macron decidió no reconocer los resultados que la izquierda ganaba y bueno, puso una persona de ultraderecha como primer ministro. No reconociéndolo que hicieron un frente amplio en contra de Le Pen para que no ganara las elecciones. Ganó la izquierda pero no le reconocieron los resultados. Bueno, entonces, la ruina política sigue avanzando en el mundo, ¿no? Bueno, es que a mí me preocupa. ¿Por quién votarías? ¿Por Kamala Harris o por el señor Donald Trump? Mira, no tengo esa nacionalidad. Me abstengo. Un tipo políticamente perfecto. Sabe eludir todas las preguntas. Respuestas correctas. Bueno, esto fue Juntos pero no Revueltos. No vino la señora Indira. Vamos a ver si el próximo programa está. El señor Michel Caballero, Daniel Ceballos, esto es y les recomendamos vean Venezuela News www.venezuela-news.com para que usted esté enterado de la verdad de Venezuela. Hasta una próxima oportunidad.